No, pasan muchísimas familias Por eso yo quiero preguntarle a Augusto Garrido que es abogado, que es penalista y que la verdad varias veces salió a hablar con nosotros tipo al cual yo respeto mucho y conozco y me parece que está bueno que nada que sepamos un poco más sobre el tema para saber para saber cuáles son los pasos a seguir si a vos te pasa esto siendo mujer para saber qué le puede pasar a este pibe si se comprueba que fue un violento porque ahora me imagino que vendrá el momento de probar si esos golpes los hizo tal o cual, bueno Augusto, ¿cómo andás? Flavio te saluda ¿Cómo estás, Flavio? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien, por suerte Augusto, si se llegase a comprobar que un hombre se amarreó agarró del cuello empujó a una mujer, ¿cuál es la pena que le podría llegar a tocar? Mira, depende de cómo se pueda calificar el delito lo que vos me estás mencionando podría ser compatible con el delito de lesiones que para el código penal tiene una pena que oscila entre un año y tres años de prisión ¿Es escarcelable eso o no? Es un delito escarcelable pero lo que sí es importante tener en cuenta es que si está enmarcado el hecho en un caso de violencia de género la pena tiende a ser más grave porque Argentina firmó la República Argentina firmó hace un par de años atrás una convención internacional que es la convención de Belén Dupará que establece que tiene que haber un castigo severo en los casos donde hay violencia de género con lo cual este hecho para la justicia siempre va a ser considerado más grave que por ejemplo una riña en un incidente de tránsito ¿se entiende? No, no, se entiende perfecto Argentina se obligó y la Corte Suprema de Justicia Argentina a partir de ya varios fallos de hace un par de años señala y digamos baja un mensaje hacia los jueces inferiores o sea los que le tienen que tocar investigar y juzgar estos casos de que tienen que ser especialmente severos a la hora de sancionarlos hay un fallo por ejemplo que se llama Góngora que es del año 2012 2013 donde la Corte dijo que para estos casos de violencia de género sean amenazas lesiones coacciones o cualquier otro delito de esta naturaleza no procede por ejemplo la probation que la probation es un modo de terminar un proceso penal sin que se realice el juicio y sin que se aplique una pena en concreto para estos criterios siempre va a tener que hacerse el juicio y si se lo considera culpable sancionado el autor del modo más severo posible ahora como 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 a ver el va a salir y va a decir que no lo hizo creo que ya dio declaraciones y dijo que no el no hizo eso y ahora como empieza esta historia como es el peritaje como es la historia es muy interesante la pregunta porque lo que sucede a menudo en estos casos que uno lo ve en los fallos es que por regla general no hay testigos o sea estos son hechos que suceden en ámbitos privados entonces también la corte suprema y y las cámaras las salas de las cámaras de casación que son los tribunales que fijan los criterios interpretativos de la ley penal siempre ha dicho de que esto no es un obstáculo para probar el delito tradicionalmente en el derecho penal clásico de los años 80 90 cuando había un denunciante y estaba el imputado que se auto digamos no tenían una versión única que se contradicían se consideraba que no era suficiente para fundar una condena la sola denuncia o sea la sola declaración de la víctima se necesitaba más prueba entonces porque en este tipo de casos nunca hay testigos es muy difícil que haya testigos los tribunales lo que dicen actualmente de que la declaración de la víctima en este caso de la mujer si es coherente lineal y no tiene fisuras y no se contradice con otra prueba es suficiente para fundar una condena son si bien yo no tomo este tipo de casos porque me parecen o sea graves y no 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 tengo clientes acusados por este tipo de hechos lo cierto es que lo que uno ve en los fallos es que es difícil la defensa en algún modo porque si la sola declaración de la víctima es suficiente para fundar una condena es difícil digamos sortear una defensa bien lo que dicen los tribunales es hay que ver lo que se llama el criterio de oportunidad o sea si efectivamente se puede acreditar de que por lo menos estuvieron víctimas y victimarios físicamente en el lugar donde supuestamente ocurrió el hecho si hay algún rastro por ejemplo yo escuchaba lo que hablaba donde que aparentemente hay marcas en la piel producto de algún zamarreo o algún golpe yo no sé si las marcas hoy en día siguen o si ella relató lo que pasó en su momento esa también es la historia capaz que ella hoy ya no tiene las marcas si quedó alguna constancia médica tanto de un médico privado o ni hablar de un médico forense más la declaración de la de la víctima eso ya se considera suficiente por lo menos para que el caso vaya a un juicio oral estos son los criterios que están aplicando este los tribunales actualmente Augusto querido gracias por tu tiempo como siempre muy claro y muy oportuno ahí estaba leyendo la convención de Belén Dupará exacto esto fue sancionado en marzo del 96 y promulgado en abril del 96 mira vos hace mucho tiempo yo pensé que era más nueva si Argentina en verdad la terminó incorporando finalmente un tiempo después pero hoy por hoy está 100% vigente incluso te digo más en Capital Federal la Corte Suprema tiene una oficina de violencia doméstica que trabaja de modo muy efectivo o sea cualquier mujer que tenga un problema de esta naturaleza puede concurrir ahí y estos funcionarios que están a cargo de esto promueven la denuncia promueven la realización de medidas protectoras como por ejemplo los perímetros o lo que se está usando hoy que son botones antipánicos si hay toda una política del Estado bastante firme en tratar de prevenir este tipo de hechos Augusto querido un abrazo y gracias como siempre muchas gracias un abrazo Augusto Garrido que es abogado del estudio de Mariano Cunio y Olivarona no lo conozco